Buenas noches, la Charanga Bandera está muy contenta de estar con ustedes aquí, celebrando esta fiesta del primero cubano. Y ahora vamos a hacer un número que es un homenaje a los maestros de la Orquesta Aragón, en especial a Rafael Lai, a Richard Ewez. Es un número que ellos popularizaron mucho y que nosotros queremos hacer una versión muy bonita, una versión de todo corazón que ustedes después van a escuchar por ellos originalmente bailado por el ballet y queremos dedicarle esto con mucho amor a la Orquesta Aragón y al pueblo de Cuba. El Pare Cochero. 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 Para el coche, cochero, para el coche Para el coche, cochero, para el coche ¡Vamos! Para el coche, cochero, para el coche Para el coche, cochero, para el coche Cochero, para el coche, cochero, para el coche Cochero, para el coche, cochero, para el coche No quiero amor, no quiero amor. Tremendo ha sido esto. Resulta ser que los muchachos de la characa habanera que vienen trabajando muy altamente por todos los lugares. Las mulatas del orégano, sí señor, qué lindura. Vienen trabajando con el palacio de la salsa. El calión, en distintos lugares están un poco, qué más, están un poco agotados y este muchacho se niega rotundamente a navajar. ¿Qué tienes? ¿Estás cansado? David, no queda más remedio que hacerle un dorito que dice así, yo no camino más, yo me siento, yo no camino más, yo me siento, yo no camino más, yo me siento, yo no camino, yo no camino más, yo me siento, yo no camino más, No me siento, no que no, no me siento, no que no por Dios, no me siento, yo no camino, no me siento, no 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 no, no me siento, no me siento, no me siento. Resulta serte que si hay que seguir trabajando, oye mi amigo, incorpórese, porque de eso, de que yo no camino más, esto aquí no funciona. Hay que trabajar porque estamos nada más y nada menos que en el teatro de los trabajadores Y por eso yo si camino bien Yo me paro Yo si camino bien Yo me paro Yo si camino bien Yo me paro Observe Yo me paro Observe en qué manera más si tú Quieren estos muchachos Yo me paro Yo si camino bien 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 Yo si camino Yo me paro 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 Yo me paro, yo me paro ¡Qué lindo! Conchero, vale, vale, Conchero Conchero, vale, vale, Conchero